¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! El mundo del espectáculo está lleno de noticias y nosotros te traemos algunas de tus famosos favoritos. Leonel Messi compartió un video mientras jugaba con sus hijos y sobrinos, pero el que sorprendió fue Mateo, de 5 años, por su habilidad por la pelota. En menos de una hora, este video se hizo viral. ¿Será Mateo el sucesor de su papá? La hija menor de Meghan Markle y Harry destaca entre los posibles ocupantes del trono británico. Si bien han pasado 7 semanas desde que le dieron la bienvenida al mundo a Lilibet, Lili Diana, parece que el nombre de su pequeña se agregó recientemente a la página de orden de sucesión real. Como dice el sitio web de la familia real británica, Lili ocupa el octavo lugar en la fila del trono. El príncipe Carlos es el primero en la fila. Ariana Grande anima a sus fans a vacunarse y a seguir usando mascarillas. La cantante ha hecho acto de presencia en sus redes sociales para contener los efectos del coronavirus. Vacunada y con mascarilla. Compartiré toda la información que pueda porque me preocupo y me gustaría ayudar a todos aquellos que todavía tienen dudas. Ha escrito la estrella del pop en su cuenta de Instagram. También habló sobre la nueva variante Delta. Shakira está a un paso del juicio ante los indicios de que defraudó 14,5 millones de euros, unos 17 millones de dólares a Hacienda. Shakira recurrirá a la decisión de la justicia española de dejarla a un paso de juicio insistiendo en que en los ejercicios investigados no tenía residencia legal en el país y en que la tesis de Hacienda es legalmente inaceptable. La cantante ya ha pagado a la agencia tributaria junto a otros 3 millones de intereses y su defensa recuerda que, al devolver la cantidad que Hacienda le reclama, ahora no tiene deuda tributaria pendiente. ¡Suscríbete al canal!